El G20 Buenos días a todos. Estamos asumiendo la presidencia del G20. Damos comienzo a un periodo de trabajo muy intenso que servirá para contarle al mundo sobre la Argentina y a la Argentina sobre el mundo. Un mundo al que vemos como una oportunidad para crecer y desarrollarnos y queremos ser la expresión de toda una región, no solo de nuestro país. Todo este año de trabajo culmina en una cumbre que por primera vez sucederá en América del Sur. Entre los países que forman parte de este foro están Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia, China, Japón, la Unión Europea y acompañan las corporaciones transnacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un foro que dice ser inclusivo y representativo de las demandas de los pueblos. Sin embargo, el G20 solo reúne al 10% de los países que tomarán decisiones para el 90% restante. Como anfitrión de este evento, Mauricio Macri estableció varios ejes a discutir. Futuro del trabajo, alimentación sustentable e infraestructura en desarrollo. Esto quiere decir más precarización laboral, sustitución de empleos por digitalización, explotación de suelos y recursos no renovables y la infraestructura que muy lejos está de la creación de escuelas y hospitales. Para Argentina, el G20 representa un gasto superior a los 3.000 millones de pesos en logística y seguridad. Este gasto equivale al 30% del presupuesto asignado para programas laborales, al 15% asignado al Plan Nacional de Vivienda y es igual al recorte presupuestario de las universidades públicas. En dos días de G20 se gasta lo mismo que toda la inversión 2018 en edificios escolares bonaerenses. Para organizar el G20 se gastó lo mismo que se quitó a las universidades nacionales. En dos días de G20 se gasta lo mismo que 3.000 sueldos anuales de trabajadores estatales. En dos días de G20 se gasta lo mismo que el 75% del presupuesto 2018 del Hospital El Cruce. Recomendaciones de Correpi si vas a marchar. Hoy, mañana o cualquier día. Hacelo a un grupo. No andes solo. Si no tenés organización, escribí algún espacio de confianza para ver si podés sumarte a su columna. Si marchás con esos espacios, respetá sus criterios de seguridad. Lleva pañuelo para taparte la cara si lanzan gases. Si no es necesario taparte la cara, no lo uses sin motivo. Lleva limones para aplicar en caso de que lancen gases lacrimógenos. Lleva una muda de ropa o remera por si te marcan. La policía y los cuerpos de infantería utilizan marcadores de pintura con los que te señalan y disponen a detener. Estar marcado es el único fundamento que necesitan para llevarte, independientemente de lo que estés haciendo. Cuando puedas, fijate de no tener marcas. Y si las tenés, no te separes de la multitud ni entres en pánico, porque podría ser un blanco fácil para que te carguen. Si no vas a la marcha, podés ser pie telefónico para quienes movilicen. El pie telefónico es quien registra quienes van y atienden, que todos y todas regresen a sus destinos. Si alguien llegara a quedar detenido, hay que comunicarse urgente con organizaciones antirrepresivas y de derechos humanos. Lleva ropa cómoda y calzado adecuado para movilizarte. La ropa holgada es más sencilla de agarrar en las corridas y con las hojotas es más fácil tropezar. Los accesorios como collares, aritos o piercings pueden lastimar en caso de choques o de tensiones. Es recomendable prescindir de ellos. No lleves elementos que puedan conllevar a dificultades para la soltura en caso de detención. Un porro o un elemento cortante pueden demorarte la salida en caso de caer detenido, independientemente del uso que se les adjudique. Tampoco lleves cuadernos, agendas ni anotaciones personales. En las marchas masivas con un despliegue represivo considerable, es recomendable no marchar con niños o niñas atendiendo el grado de exposición e hipótesis de conflicto presente. El G20 es un foro que reúne a los gobiernos de los países que mayor responsabilidad tienen en cuestiones como el cambio climático y la crisis energética y alimenticia en el modelo neoliberal. Son los principales responsables de las políticas de ajuste. Nuestros pueblos tienen alternativas a la agenda que nos propone el G20, en soberanía alimentaria, energética y financiera. Desde relaciones de solidaridad, confianza y cooperación que nos reconocen un mismo camino hecho de senderos abiertos en nuestra historia. Por eso salimos a las calles a decirles fuera G20. ¡Gracias! ¡Gracias!